que tal que tal que tal a todos sean muy bienvenidos otra vez nuevamente a un vídeo esta vez va a ser comentado y hablado a ser grabado así así que les damos la bienvenida a esta nueva edición de explain 11 en hd del canal mr aviation ph o aviation bueno estamos acá en la plataforma del aeropuerto internacional de córdoba el aeropuerto ambrosio de taravela más vulgarmente conocido por su nombre anterior por la localidad que ocupa que es la de pajas blancas en la ciudad de córdoba vamos a volar un vuelo corto de una hora aproximadamente hacia la ciudad de mendoza si el tiempo de vuelo estimado será aproximadamente de a ver ya les digo 53 minutos y bueno volaremos a bordo de este 700 el bravo zulu a alfa de aerolíneas argentinas muy muy linda la pintura después voy a dejar abajo en el link del repaint y algunos links más de algunas cosas que ustedes quieran descargar bien vamos a la cabina la cabina está en cold and dark el avión está apagado desde cero vamos a encender las baterías del avión vamos a pedir el ground service conectar el ground power unity al aire acondicionado exterior perfecto ya tenemos los chocs puestos vamos ahora a ir a abrir las puertas del avión open open tenemos las puertas de pasajeros y de cargas abiertas y no este aeropuerto no tiene movibles las mangas así que no se van a mover bien y lo que vamos a hacer es volver atrás y vamos a iniciar el vuelo perfecto bien vamos a iniciar con nuestras listas de chequeo como tiene que ser battery switch battery switch close guard and close gpu o rpu en bus vamos vamos a encender el apu de paso que vaya prendiendo vamos a alinear nuestro irs equipo de emergencia chequeado el t-lite extinguido y extinguido pero tenemos una alarma aquí porque no habíamos encendido todavía el energía auxiliar de tierra bien service interphone off engine panel set oxygen panel set landing gear light illuminated flight recorder guardan close start warning test start warning test ahí están los dos ahora ahora one well gear station door closed closed and parking brake set ok bien vamos a la cdu vamos a sacar el shock ahí está rmc vamos a probar púmc tercero reto y bien vamos a ingresar la ruta manualmente la ruta será el primer punto es Aldex perfecto vamos a ir conectándonos a Batteam 1506 somos un 700 ya nos conectamos y enviamos el plan de vuelo bien Aldex uniform alfa 306 hasta salvo no sé por qué no me la me la estaría tomando porque es la 307 perdón uniform alfa 307 salvo 306 para ir desde Buenos Aires Activate Execute bien vamos a cargar nuestra salida del aeropuerto de Córdoba será por pista 1-9 la salida será Irabo 1 transición Aldex y especulamos y especulamos llegar por el ILS de la pista 3-6 que vamos a ver cuál es el Yankee cuál es el Yankee o el Delta el Yankee o el Zulu vamos a ver vamos approach y la llegada es salvo dos quebec si la llegada es salvo dos quebec ahí está salvo dos quebec va muy bien desde muy bien es la y ls solo vamos a ingresar y ls solo 36 salvo 2 quebec move execute bien ya tenemos todo listo estamos en la puerta 2 perfecto pista 19 ar 1506 el vuelo perfecto bien vamos a proceder a cargar nuestros datos de pesos y pasajeros home payload estará el payload en 15.6 y el fuel el combustible que usaremos es 6.1 vamos a llamar al camioncito para que nos vaya haciendo el combustible perfecto ya está todo calculado nos vamos a ver esto 0 fue el 5.3 las reservas que tendremos hoy es 2.8 el costo va a ser de 20 vamos a volver un poquito más rápido hoy y bien la el crucero lo haremos con 3 4 0 suficiente porque tenemos que hacer una salida estandarizada que nos lleva hacia el este primero bien el viento el viento en crucero será de 90 en 10 prácticamente no hay viento no me lo deja ingresar ahora si le faltaba el 0 la iza está en 6 positivo perfecto perfecto muy bien ahora vamos a cargar la temperatura del ambiente de hoy en córdoba aeropuerto buscar charly oscar ambrosio taravela la temperatura que tenemos al día de hoy es 21 21 grados o sea que lo ha tomado bien 21 grados esa va a ser nuestra salida bien vamos a ponerlo en 24k para no ocupar tanto los motores 5 las salidas el trim en 4.5 perfecto muy bien vamos a encender el apu bien vamos a volver a la lista de chequeo del cdu inicial data set navigation data set and performance data set bien acá tenemos un montón light test me cuesta todavía esto light test f is control panel set mod control panel set oxygen test and set clock set nose wheel still in close work display select panel set take off configuration light set cabin altitude set light set light set light set stop auto stream sting fly instrument check standby instrument check set speed break level down and detent reverse truce level down and forward truce level down and close flap level set flap level set parking break set cut off engine start switch cut off stabilizer trim cut out a normal vamos a encender el show damper VHF radio set for departure 122.8 audio control panel set seat ajuste bien vamos con la del primer oficial fly control panel check navigation panel check display panel check fuel panel check electrical panel check overheat panel check fire protector panel check ipu start equipment cooling normal emergency exit slide arm arm close and wear pardon ward and close passenger sign sets on window heat on window heat on anti-ace off anti-ace off ah no ah probably heat off wing anti-ace off engine anti-ace off hydraulic panel set air-conditional panel set hydraulic panel is ok cabin pressurization panel set light panel set initial select initial on right engine start auto mode control panel set F is control panel set oxygen test and set clock set display select panel set take off configuration light set flight test fly instrument check ground proximity panel check landing gear panel set sorry autobreak set ah un reto anti-skid in-op bien engine display control set engine instrument control set check cargo fire plane set VHF and up radio set for departure audio control set adf radio set weather radar set transponder panel set transponder panel set stabilizer trim wear and clothes cansa seat ajuta ajuta rudder pedal and fasten seat belt set pre-flight free officer pilot monitoring is completed before start checklist bien vamos a terminar el proceso de ahí le estamos pidiendo a la tripu que cierre las puertas vamos a cerrar la puerta de la cabina nosotros vamos a cerrar la puerta de la cabina nosotros tenemos el set no MCP vamos 3-40 vamos a ir un ascenso de 160 nudos lo tenemos vamos a hacer la V2 más 20 perfecto vamos a encender flight director y el autod unfortunate auto throttle Yo me confundo siempre a entregar básicos, bien, ya lo estamos teniendo, electric pump, vamos a encender las bombas, bien, tenemos todo por acá, vamos a encender las bombas estas también, perfecto, MCP set, bien, before pushback, transponder off, parking brake, background handling, vamos a pedir el retroceso, engine start, back switch off, engine switch start, ground, no, hemos puesto, si, 25, DN1, DN2, ahí estamos, engine very free and engine start level, bien, ahí está, engine switch off and start valve open, start valve announce and repeat for the other engine, engine switch ground, 25, DN2, engine switch off, ok, start valve announce and after engine stabilize, nada, porque ya estamos en el otro, pushback, nada, before taxi, ahí estamos, generators 1 y 2 on, probe heat on, wing anti-ace off, engine anti-ace off, back switch auto, isolation valve auto, APU bleed off, engine start switch continuous, engine start level idle, ground equipment clear, no, stand by, vamos a esperar, vamos a armar el n nav, ahora sí, ground equipment clear, flat level, set flaps take off 5, ahí estamos, ahí estamos, vamos a esperar a ver ahí, porque no tengo la visual de la palanquita, que esté en 5, bien, no tengo la visual de la palanquita, entonces no sé, flight control, vamos a hacer el flight control, left, right, full up, full down, y full left, full right, check, lower dupe, ok, bien, vamos, al taxi, es algo que, que debe manejar mejor el X plane, pero bueno, no importa, bien, estamos aproximando al punto de espera, de la pista 1-8, en realidad es 1-9-0-1, take off, before entering the runway, departure runway select, verify 1-9-0, ok, entering the runway, strobe lights, a ver, ahí está, on, vamos a prenderla del logo, porque si no se me hace muy difícil, bien, on, other lights, no, taxi únicamente, que no la prendimos, eh, eh, transponder, T-A-R-A, bien, vamos a anunciar, Córdoba, tráfico, Argentina, 1-5-0-6, ocupa, para backtrack, en pista 1-9, córdoba, tráfico, argentinas, 1-5-0-6, despega de pista 1-9, posterior al despegue, salida de Irabo 1, y en ascenso a nivel de vuelo 3-4-0, bien, landing lights, vamos a frenar esto acá, fixed landing lights on, truss level, bien, vamos a tildar todo, porque le vamos a dar, un poquito de, de penca y caña a nosotros, bien, nos vamos, no me hizo el, el truss hold, pero bueno, bien, 80 knots, 80 knots, 2-3-4-8, a1-B1, rotate, rotate, get up, 4-800, está un poquito peleador ahí 1000? ok autopilot en landing gear up roll mode very flip flaps iniciamos la retracción de flaps 2500 al revés flap 2 flap 1 flaps up bien flaps retracted VNAV modded set autopilot on engine switch auto autobreak off and landing gear level off takeoff pressure completed into the corona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! automático, la palanca de gases, y vamos a empezar, ahí está, estamos yendo de costado, lo acomodamos un poquito, ahí, continuo, continuo ahora sí, tenemos un poco de viento de costado que nos está sacando, ahí está, bien, suavecito, reverse, 80 knots, cortamos las reversas, apagamos el autobreak, tratamos de acomodar un poquito del avión hacia el medio, que no se nos vaya tanto por el viento cruzado que estamos teniendo, y lo vamos frenando, le ponemos potencia, a ver si llegamos a desocupar por acá, si, vamos a llegar bien, perfecto, muy bien, un poco accidentada la aproximación, pero bueno, vamos a ir puliendo el 3.7 de a poquito, bien, desocupamos vía Bravo, anunciamos, Mendoza, tráfico argentino 1.506, se desocupa pista 3.6 vía Bravo, plataforma de discreción, bien, estamos en tierra, vamos a ir apagando todo lo que tenemos prendido, luces, vamos a poner ahora la de, vamos a retraer nuestro flaps y el freno, perfecto, ya estamos acá en Mendoza, motores en auto, encendemos el APU, perfecto, vamos a frenar un poquito por acá, para seguir con la de after landing, auto brake off, speed brake level down, prop heat off, engine start auto, radar weather off, flap level up, transponder off, stand by, after landing checklist complete, bien, nos vamos por acá a la posición número 3, vamos a ir, perfecto, un hermoso día en Mendoza tenemos, vamos a ir a la posición 3, con el Bravo Zulu Alfa, Mendoza, vamos a apagar la warning, posición 3, vamos a dar un poquito de potencia ahí, y acá entramos, perfecto, perfecto, y estamos en el medio, y bien, sean todos bienvenidos al aeropuerto internacional de la ciudad de Mendoza, el plumerillo, hemos completado con éxito el vuelo Argentina 1506, plataforma número 3, ahí nos estamos viendo al muchachito que nos hace la indicación de cómo tenemos que coso, y, a ver, creo que nos falta un poquito, ah no, estamos bien ahí, perfecto, entonces tenemos el APU, cambiamos los generadores, bajamos el 1, bajamos el 2, encendemos el APU bleed, apagamos todo lo demás, apagamos, la beacon, la taxi light, y le avisamos, perdón, abrimos las puertas, y, de esta manera, finalizamos el vuelo, espero que les haya gustado, nos volveremos a encontrar en el próximo vuelo, en el próximo video, si quieren dejar en los comentarios alguna ruta que les gustaría que, que experimentemos y que volemos, desde ya, les, les estoy agradecido y prometo cumplir en lo que ustedes, digan que queramos hacer, bueno, eso es todo, no olviden suscribirse y dejar el like, muy bien, chau chau, hasta la próxima. Chau chau.